Dentro del programa de mejoramiento genético, la Secretaría de Agricultura continúa con los procesos de capacitación, esta vez dirigidos a los propietarios y administradores de datos ganaderos, especialmente en temas de inseminación artificial. La Secretaría de Agricultura ofrece permanentemente formación a los propietarios y administradores de datos ganaderos en materia de transferencia de nuevas tecnologías, en esta oportunidad puntualmente en inseminación artificial en bovinos. Esta capacitación se está realizando dentro del proyecto de mejoramiento genético, trabajamos en la Secretaría de Agricultura, es un curso de inseminación bovina con ganaderos de todo el municipio o los administradores de las fincas del municipio, pues la idea es capacitar a esos administradores en la detección de celos y en la técnica de inseminación artificial para mejorar los índices y mejorar la ganadería de nuestro municipio. La capacitación contempla aspectos teóricos y prácticos y la visita a fincas para trabajo de campo con los asistentes. El curso dura cinco días, primer día manejamos la parte teórica, segundo día trabajamos en úteros muertos para identificar ya todas las estructuras del aparato reproductor de los bovinos y los siguientes días, los tres días restantes vamos a trabajar en las fincas ya con las vacas, que esa es la idea de los cursos de inseminación, la práctica ya en las vacas para poder aprender bien la técnica. Las inscripciones para este tipo de capacitaciones están abiertas y lo pueden hacer a través de la Secretaría de Agricultura. Estamos realizando grupos más o menos de cinco o seis personas para que la enseñanza sea más directa y importante que los administradores o los ganaderos que quieran aprender esta técnica tengan vacas a su disposición y también pues mínimo una pistola y estén dispuestos a aprender. Estas capacitaciones son importantes porque a través de ellas se mejora de manera sustancial la producción de los atos ganaderos, así como la calidad del ganado de la región. Porque mejoramos las características genéticas del ato cibateño, ya que sabemos que con el TLC, con todos estos productos que nos vienen del exterior, tenemos que ser más competitivos y mejorando nuestros atos vamos a ser más productivos y por ende más competitivos y con mejores ingresos económicos para nuestros ganaderos. Nos interesa mucho el mejoramiento genético en cuanto a mejoramiento genético y todo lo que tiene que ver con el agro, nosotros pues prácticamente vivimos de la ganadería, entonces pues esto de las capacitaciones es buenísimo y estamos invitando pues a todas las personas que se quieran acoger a estos programas para nosotros tener un mejoramiento como en la parte reproductiva y en la parte productiva también lo que es cuestiones de producción de leche y mejoramiento en el ganado. Nosotros lo que queremos y lo que se está practicando ahora es un mejoramiento genético de doble propósito, se está manejando mucho lo que es la carne y la leche pero en una sola raza, entonces queremos mezclar las razas y también como estar quitando de en medio la cuestión de la monta directa, entonces pues nosotros queremos pues acogernos a estos programas pues ya que lo está dando la Secretaría de Agricultura y la Alcaldía del municipio, entonces eso es muy favorable para nosotros los campesinos y entonces pues siempre cualquier ayudita, cualquier capacitación en pro del beneficio de nosotros los campesinos pues les agradecemos mucho y pues nos sirve de mucho. Gracias.